Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a hacer un diálogo con muchas personas y muchas cosas y gente de muchas partes del mundo, como quiera que septiembre fue declarado por el Ministerio de Cultura en Colombia como mes del patrimonio. Inicialmente con Ramiro Osorio y después con Alberto Casa Santa María se dijo que el último viernes día del patrimonio, pero no sabían la inmensidad del patrimonio que tenemos en Colombia y entonces después se dijo que la semana del patrimonio, la última semana de septiembre, pero tampoco calcularon la cantidad de cosas que constituyen hoy en día patrimonio cultural material e inmaterial o patrimonio cultural arquitectónico monumental y después ya tenemos patrimonio cultural sumergido. Y así comenzaron el arqueológico, otra cosa importantísima, que se sabía que existía pero no se le daba el valor que quería. Entonces la historia del patrimonio comienza como cuando Cristóbal Colón llegó en 1492 a la Española, después se pisó tierra continental, nos descubrió según los cuentos de la historia de Navo y Arrubla y después en un tratado de Tordesillas cerca de Portugal, se repartieron a Portugal que había estado también merodeando África y resultó por cuestiones de tempestad en las orillas de América del Sur, en lo que es Brasil. Entonces en ese tratado participaron Vaticano, Portugal y España. Brasil reclamó esa costa que había descubierto también y le dieron el pedacito que era en esa época, en esa época, pero que hoy es el cuarto país más grande en extensión, Brasil. Y el resto para nosotros, dijeron los españoles. Y el resto pues ha tenido algunas modificaciones, pero es todo desde el río Bravo en México hasta la Patagonia en la Argentina, o sea, el resto de América Latina, porque la otra ya había sido también colonizada por Inglaterra y los suecos, y es lo que es hoy Norteamérica, incluida Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, en esa época entonces ya comenzaron a registrar cada uno su territorio y es para mí el principio del control inmobiliario. Después de que llegaron aquí y colonizaron, necesitaban administrar por franjas, por pedazos y crearon las encomiendas. Las encomiendas eran unas fincas muy grandes, unas haciendas que decían hasta donde usted alcance a ver, eso es suyo mientras lo administre para el rey. Entonces le vamos a encomendar esa administración con una condición de que lo que produzca el quinto real, la quinta parte, o sea, el 20% de lo que produzca, tiene que apartarlo para que después, representado en monedas de plata y oro, en esmeraldas o en otras cosas, puedan mandárselos al rey, para no mandarle las cosas que se producían. En todo caso, eso hizo que España tuviera que construir unos barcos suficientemente capaces de transportar cada año esas mercaderías, las de Argentina, Chile, Perú y Ecuador venían por el Pacífico y las traían en mulas, atravesando Panamá, de lo que hoy es el Canal de Panamá y en Portobelo, ya era un puerto sobre el Atlántico, cargaban parte de la mercancía, venían a Cartagena, cargaban el resto y rumbo a la Habana y el Golfo de México y a España iban a parar esos barquitos. Pero, entonces, en 1696 se le ocurrió al rey que debían de tener dos barcos poderosos y mandó a hacer unos galeones que llamaron uno el San José y el gemelo el San Joaquín. Pero, después, Inglaterra y España entraron en guerra y el galeón San José y el San Joaquín fueron destinados a cubrir la guerra con Inglaterra y entonces, pues, llevaban pertrechos, personas, armas para pelear con Inglaterra, las más invencibles se llamaban en esa época y entonces se distrajeron como dos o tres años en ese pleito y en 1708, pues, ya las mercancías no fueran fáciles de abordar porque los ingleses tenían a... Cuando van a Andrés de la Cueva de Morgan, Morgan era un pirata inglés y Francis Drey, oh, eso se oye muy feo, dígale otro nombre, un delegado de la reina o algo así. Pero eran realmente piratas que estaban pendientes de que eran cargados de oro, plata, esmeraldas, perlas y la reina encantada, que eran piedritas de esas bonitas, perlas, esmeraldas y el oro y la plata eran fundamentales para la economía europea. Entonces, ¿qué pasó? Y cuentan los historiadores que eso del contrabando ha sido de toda la vida que además de la registrada en Portobelo, que eran más o menos un millón, 500 mil pesos de la época según el valor que le daban a cada moneda que ya les explico cómo eran las monedas de oro y plata y las esmeraldas en bruto y las que cogían principalmente en la Guajira. Pero lo de las monedas era curioso porque les decían patacones como no tenían un troquel preciso para hacerlas todas iguales entonces les ponían simplemente una cantidad de oro la dejaban derretir y le ponían un sello según el origen y el destino es decir, por la cara, el Perú y el sello del rey entonces las monedas naturalmente quedaban deformes quedaban como cuando uno cocina un patacón que ninguno es igual a otro porque lo pone uno a asar por las dos caras y después le pone un plástico previamente mojado con aceite, aceitado y le pone una botella o una prensa y los patacones quedan deformes y ninguno se parece a otro y eso tiene que ver mucho con lo que se valora como patrimonio cultural y por qué no entonces con esa carga y el contrabando cada marinero imagínense que 589 muertos hubo en el naufragio de San José pues cada uno llevaba su libra, su kilo de alguna cosita por ahí oro, plata, esmeraldas, perlas y otras cosas que encontraban curiosas imagínense un barco que está destinado para 15, 20 toneladas y le meten una tonelada más pues queda el cargo, el barco sobrecargado y muy propenso a un naufragio total que cuando el 8 de junio de 1708 fue a zarpar el barco el galeón San José de Cartagena rumbo a España los ingleses estaban ahí al tanto de que saliera para abordarlo y llevarse la mercancía que le había costado trabajo a mucha gente y que el rey esperaba con ansia para cubrir los gastos de la guerra entonces los ingleses hicieron un disparo y fueron a parar a la Santa Bárbara la Santa Bárbara es el sitio del barco donde se guarda la pólvora para repeler a los piratas en caso de que haya necesidad además de que otros barcos iban escoltando la nave principal que llevaba el tesorito total que cuando el barco es agredido por los ingleses explota la Santa Bárbara y con ese peso que llevaba en exceso pues se fue a pique, se hundió el barco pero no está muy lejos de la playa está como a unos, dicen los que saben no a más de 10, 20 kilómetros y que se hundió a una profundidad no mayor de 250 metros entonces dice uno, bueno, pero si el Titanic se hundió está a 10 kilómetros y lo han abordado recientemente un submarino para cuatro personas que explotó por la presión del mar cada vez que bajaban más hicieron mal los cálculos y eso implosionó y mató a los cuatro ocupantes y se deshizo el submarino pero la historia del San José además de lo que les he contado es que siempre se ha dicho que sí existe pero que no se sabe dónde está que aquí encuentro en recortes de periódico antiguos en este de 2019 decía que en 1996 la noticia era el galeón San José no existe después de nueve días de trabajo en el mar bajo la interventoría designada por la nación la expedición de la Columbus Exploration regresó a Cartagena y presentó un lacónico informe verbal a la presidencia de la república en la cual confirma que fue evidente la inexistencia de cualquier especie náufraga en el sitio dice uno bueno algo tuvo que haber ahí después porque después sale otra noticia algún día saldrán a flote los tesoros del galeón San José esta noticia ya es reciente del año 2022 y hace referencia a que el 4 de diciembre de 2015 se anunció con bombos y platillos el hallazgo pero los lingotes de oro y las piedras preciosas siguen en el fondo del mar ni científicos ni políticos se ponen de acuerdo ya les había dicho yo que en el caso de la bomba atómica hecha por Oppenheimer el que decidió que se dejaran caer sobre Hiroshima y Nagasaki fue el político el presidente Harry Truman de los Estados Unidos entonces los científicos descubren ponen a consideración y el político decide por eso es que es tan interesante que la gente al elegir el presidente o al gobernador o al alcalde piensen en eso que todas las decisiones que tomen pueden afectar la economía la salud la pandemia por ejemplo un buen caso no teníamos vacunas y así puede suceder con todo esto entonces si en 2015 ya hablan de lingotes yo creo que el lingote es no tanto sino las monedas entonces ahí están complementando ustedes la historia del Galeón después se intentó hacer una una alianza público privada un convenio entre una empresa exploradora con experiencia y el gobierno nacional a través del ministerio de cultura pero fue declarada desierta la asociación pública privada se había hecho con la empresa Maritime Archaeological Consultant Switzerland o sea los suizos aparecen en todas partes como grandes marineros sin tener ni un centímetro de costa marina el Galeón San José fue hundido por piratas ingleses el 8 de junio de 1708 entonces pues ahí uno se dice uno si fueron piratas ingleses ¿por qué no le cobramos a Inglaterra la indemnización por haber hundido el barco? porque no era legal en la época disparar para aterrorizar a la tripulación y después irse a abordar el barco y sacar el tesorito eso no estaba bien entonces los ingleses nunca los han acusado de haber disparado y haber hundido al Galeón San José y la discusión entonces comienza a ser entre España que dice que eso ya era del rey que los convenios los contratos con los con los con los encargados de la administración de las fincas y las minas iban ahí que eso ya era del rey pero Colombia dice que está en sus aguas y que el patrimonio no era tan voluntario sino una extracción abusiva de los tesoros de cada nación de cada país de la época pues todavía no habíamos llegado a la independencia acuérdense estamos en 1708 y aquí gritamos independencia en 1810 entonces todavía éramos parte de la colonia española pero sigue la historia del Galeón y aquí ya en 2022 la armada revela nuevas imágenes del Galeón San José entonces ya el buque más moderno de la armada nacional baja con uno como no está tan profundo entonces baja con unas máquinas superpoderosas y toma fotos y aparecen vajillas vajillas chinas las monedas las esmeraldas y si ya aparecen tan fácil en las fotos y en los videos uno supone que es muy fácil llegar y si llega pues de pronto ya llegaron submarinos de los Estados Unidos o de otra parte del mundo y ya han extraído algunas de las piezas aunque dice la armada que está garantizada la seguridad del sitio y ya se tienen las coordenadas exactas de donde se encuentra ese naufragio total que esa historia es apasionante aquí por ejemplo voy a corroborarles lo que les acabo de decir esta semana los restos del Galeón San José se mantienen en el sitio de hallazgo y como prueba la armada nacional divulgó un video en alta definición lo que no se sabía es que todo se hizo desde la ARC Caribe una de las embarcaciones más modernas de la armada estamos hablando de junio de 2022 porque y si uno hace cuentas 1708 2008 son 300 años más 15 2023 o sea 315 años lleva el barco ahí 315 años para que ya lo demurados que somos que somos para tomar decisiones y para ejecutar los proyectos de recuperación del Galeón bueno ahí se vino encima España a decir que eso era de ellos la UNESCO dice estamos a disposición de Colombia en lo referente al Galeón San José resulta que Colombia no firmó un tratado con la UNESCO que es la encargada de la educación y la cultura en la ONU y entonces dice la UNESCO si Colombia no firma nosotros no podemos intervenir porque la UNESCO podría ser la entidad encargada de determinar si todo corresponde a España o a Colombia y si no qué parte le correspondería a España y qué a Colombia ahora muy importante que se haga una declaratoria como bien de interés cultural sumergido por parte de Colombia y en ese caso ya perdería un poco el valor económico ya las moneditas no se calcularían como en la época por 1.500.000 pesitos las monedas de 1700 por ahí en adelante sino que se convertirían cada una y por eso les hablaba de los patacones de las formas de las monedas porque cada una sería patrimonio cultural sumergido individualmente concebido y no como un lingote de oro que se puede conseguir en cualquier parte entonces eso sería tanto las partes del barco tanto el contenedor como el contenido serían patrimonio cultural sumergido y lo que pasaría ahí es que el Banco de la República y el Museo del Oro tuvieran en todas las ciudades capitales de Colombia un museo para mostrar todas esas monedas esas esmeraldas algunas podrían ser talladas y vendidas a excelente precio entonces a mí me parece que esa historia del galeón hay que recobrarla cada mes de septiembre que pasa y que nosotros deberíamos como colombianos presionar un poco así como los de las motos y los taxis hacen paro para que les rebajen o les dejen quieto o les congelen el precio de la gasolina todos los colombianos deberíamos presionar al Estado y a España para que nos dejen ese tesoro ya hay alguna forma de repatriación de tesoros pero arqueológicos cerámicas las máscaras Kogi que regresó a Alemania hace unos meses en este gobierno se ha conseguido que Alemania devuelva esos tesoros arqueológicos entonces las máscaras Kogi de la Sierra Nevada se las devolvieron allá están ahora a disposición de los indígenas que son los que la utilizan para hacer sus ritos sus rituales su magia y así muchas otras cosas que van regresando porque en las embajadas se retienen las cosas que se que se que se consiguen a través de las incautaciones que hacen a los viajeros y porque porque los los bienes de interés cultural tienen toda la protección no son embargables no son comercializables son de propiedad de la nación es de todos los colombianos no de ni siquiera de una persona del ministro o del presidente es de todos los colombianos por eso es patrimonio nacional aquí les voy a leer una última nota de esta parte del programa porque me parece interesante los presentes aplaudieron de júbilo y lloraron seguro instruían el enredo diplomático y jurídico que vendría aunque una corte gringa sentenció en 2011 que el galeón es colombiano España sostiene que se trata de un patrimonio común subacuático se debe compartir ahí el producto de lo que se saque pese a que Colombia no forma parte de las convenciones que aluden al concepto sea lo que les hablaba de la de la unesco además sobre la cooperación técnica para recuperarlo el ministro de cultura español miguel y zeta me manifestó el pasado mes de octubre no tener información e inclusive me compartió que en una conversación reciente con nuestra ministra de cultura no habían tocado el asunto es decir hay como indiferencia por parte de los gobernantes por la recuperación del galeón pero podríamos hablar de que ese no es el único galeón hundido hay otro galeón santa teresa que se hundió ahí frente a cartagena unos años antes también por el exceso de peso que llevaban mucho oro mucha plata mucha esmeralda mucha perla y muchas otras cositas entonces hasta un habitante de chía Giovanni de Filippo ascendencia italiana pero momposino de nacimiento decía que él encontraba la orilla del río y que ese oro monedas se las fundían y con eso hacían las filigranas tan famosas que hay en Mompox y que entonces en ese caso Mompox también debería ser beneficiario de las monedas que saquen del Galeón San José entonces fíjense que cuando hay personas interesadas investigan y quieren que que su municipio tenga monedas tenga un destino cultural como el museo del oro en Bogotá y en muchas partes del país en donde son visitados por los extranjeros y se constituyen el primer destino turístico cultural de Colombia y de todo el gringo que viene el europeo el asiático viene al museo del oro en Bogotá si es posible y en Santa Marra de Cartagena también hay y tenemos pendiente otra conversación que se va a llamar el tesoro quimbaya vamos a dejar por ahí pero este mes de septiembre vamos a dedicárselo al patrimonio cultural porque no solamente el galeón San José el tesoro quimbaya hay que hablar de los pueblos patrimonio tengo una amiga nueva ahora que vino de Ciénaga y Ciénaga es un pueblo patrimonio Lorica Córdoba es patrimonio cultural Santa Fe de Antioquia Barichara San Gil bueno hay 17 municipios que son también patrimonio hay que hablar de ellos y de Chía no podemos ocultar que tenemos la Piedra del Indio la Casona de Fusca el Castillo de Marroquín el Puente del Común la Estación del Tren el Instituto Caro y Cuervo que contiene la Casa de Hacienda Yerbabuena de José Manuel Marroquín o la Imprenta Patriótica tenemos Resguardo Indígena tenemos la Pila que aparece en el Parque Ospina tenemos hay que redescubrir la Cueva del Moán tenemos el Monumento a la Raza que la gente equivocadamente llama la Diosa Chía cuando es el mito de creación huisca y las que aparecen ahí son Bacho y Subunzúa bueno de todo eso tenemos que seguir hablando pero el tiempo en televisión es más corto que en radio y más corto que en todas partes así es de que vamos a dejar esta primera parte pero es un abrebocas de lo que se viene para septiembre en Canal 8 y Diálogos de Cultura A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del grupo Gelma Denuncia en la línea 122 Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios La Fiscalía General de la Nación Bueno, empezamos esta segunda parte hablando de Chiriquete y La Lindosa Que son dos encuentros arqueológicos que llegaron a llamar la Capilla Sixtina del arte latinoamericano Comparan el encuentro que se hizo en San José del Guaviare muy cerca En una serranía de la Lindosa y en Chiriquete Porque uno va a la Capilla Sixtina después de un recorrido larguísimo sobre arte del mundo Por eso es que la comparan porque es que el Vaticano tiene obras pictóricas, escultóricas, grabadas, en fin, de todo el mundo De artistas de todo el mundo Y cuando llega uno a la Capilla Sixtina dice que era muy bueno pero era otro mundo ¿Quién lo hizo? Porque pues todo tiene un significado, tiene unas maravillas, unas pinturas que a uno le parecen vivas Y comparan el encuentro de Chiriquete que lo hizo Carlos Castaño Uribe Un antropólogo de la Universidad Nacional y que se va a mirar cositas, a buscar cosas Y se encuentra con esa maravilla Y la ocultaron por mucho tiempo porque pues la gente es tan curiosa Que seguramente quieren quitar un pedacito de piedrita para llevársela a la casa Y entonces así no es, hay que preservar eso como lo que quiero que sea Un destino turístico cultural y con guías turísticos nativos, indígenas Que los hicieron sus ancestros y esta es una obra que se ha preservado por más de mil quinientos Otros calculan que eso tiene diez mil millones de años Cuando Colón llegó aquí nosotros ya estábamos hace mucho tiempo Y tenemos cosas de las que sentirnos orgullosos Y mostrar esto como obras de arte que hacían los indígenas para decir aquí estoy yo Por eso una de las cosas que más encuentras son unas manos pintadas o grabadas ahí con tinta indeleble Con unos pigmentos inventados por ellos que son una maravilla Ustedes están viendo ahí a mis espaldas una fracción, un pedazo tan solo de lo que es Chiriquete Pero a mí me encanta leer y practicar aquí con ustedes esa lectura Y entonces Carlos Castaño Uribe También se le debe el descubrimiento y la protección del Parque Nacional Natural Sierra de Chiriquete Entre Caquetá y Guaviare Donde se han encontrado más de setenta y cinco mil pinturas rupestres Es nuestra capilla Sixtina A lo largo de treinta años el antropólogo y arqueólogo bogotano Guardó este secreto que tiene asombrado al mundo científico Es el hallazgo más grande en pintura rupestre en toda la arqueología mundial Es el lugar donde probablemente se hicieron las primeras obras pictóricas murales de América En su territorio todavía hay tribus que no han tenido contacto con el hombre blanco Y atención, aquí pudieron llegar los primeros pobladores del continente americano Entonces ahí comienza la historia Y dice Carlos Castaño Allí cerca de la Sierra Nevada construyó su casa en años recientes Con tan significativa eventualidad que durante la excavación del lote encontró el entierro de un chamán Tairona O sea, el tipo ya tiene experiencia en la gallina Esta es una de las experiencias de la vida que lo lleva a pensar en su relación con la historia de nuestros ancestros No es producto del azar Y no lo es a tal punto que el cuerpo del indígena reposa protegido por un ventanal de vidrio En el sitio exacto en donde fue encontrado Y después ya más adelante Dice, ¿llegó a Chiribiquete por un conjunto de casualidades? No, creo que aquí no hay nada fortuito En todo lo que pasó desde el primer momento en que yo divisé la serranía de Chiribiquete Hasta hoy hay una trama de eventos que tienen una razón de ser En el ámbito de la sorpresa y de la fascinación Son muchos sucesos Algunos que me reservo porque todavía no los puedo explicar científicamente Pero esta es la cantidad de fenómenos que me han ocurrido a lo largo de estos años Que me hace pensar que nada de esto fue casual ¿Qué es Chiribiquete? Le preguntan a Carlos Castaño Uribe Una formación rocosa milenaria precámbrica de dos mil millones de años Que por sus geoformas, su morfología, su intangibilidad y su localización excepcional en la Amazonía Y en la línea ecuatorial Fue considerado en clave simbólico y ceremonial Encarna un especial contenido alegórico, mitológico y sagrado Desde los primeros tiempos del poblamiento americano Y lo que es más fascinante aún El sitio sigue siendo usado Manteniendo Una misma tradición estilística y de pensamiento ancestral Así lo demuestra la evidencia Entonces, después de... No les voy a leer porque es un largo artículo De la revista Bocas Pero después Carlos Castaño hizo un librazo Un librazo, digo yo, primero por el tamaño Es un libro de unas 250 páginas Papel satinado, pasta dura Editado por Suramericana Nos lo regalaron a los periodistas en el Gay Festival Hace como seis años Es pesado, tiene una cubierta Que es una cajita también en madera especial Pues para que uno realmente se sienta orgulloso del libro Y ese libro pues lo tenía yo y un hijo que vive en Europa Me dijo, papá regálemelo Es suyo Para que él se sienta orgulloso de ser colombiano De sus ancestros Y que lo difunda allá En Portugal y en las partes donde vaya Porque realmente es un orgullo tener ese libro Vale como 320 mil pesos en Panamericana Pero es un libro hecho por Carlos Castaño Y la gente que colaboró con él Porque ustedes ven ahí una cantidad de gente En la foto que tengo en mis espaldas Porque siempre hay un antropólogo que dirige Pero hay otros antropólogos Hay otros arqueólogos Que trabajan en la excavación Y que tienen que saber Y que tienen que limpiar con unos pincelitos Con un detalle y un cuidado impresionante Eso va a ser orgullo de Colombia Y ya hasta europeos se quieren apropiar Que vinieron hace cinco años y descubrieron eso No, Carlos Castaño llevaba 30 Limpiando, fotografiando Sacando videos del asunto Pero para evitar que la gente Un poco inocente e ignorante Del valor de esas pinturas rupestres Quieran romperla y llevarse su pedacito Porque dicen, este es de todos Entonces yo llevo un pedazo No, es de todos Pero para conservarlo, para preservarlo Para mantenerlo Para mantenerlo alejado de las manos En las cuevas de Altamira en España Hicieron hasta una réplica de la cueva En otra parte para que vaya Porque la sobrecarga de visitantes Hace que se vaya deteriorando la pintura No en 10, pero si en 50, 100 años Y después las generaciones futuras no van a tener la posibilidad De participar de esas maravillas Entonces, pues la idea es que la preserven Preparen a los indígenas para hablar inglés, francés, alemán Para que de pronto hablen coreano, japonés o mandarín Y puedan darle la importancia a las personas de esos países que vengan a visitarnos Y eso genera empleo Hay hoteles, hay que tener una buena gastronomía Hay que tener un buen sistema de transporte Hay que tener unas buenas guianzas Hay que tener unas guías turísticas Entonces, todo ese troz que se crea A raíz de esas pinturas rupestrias Hace que se genere mucho empleo En un sitio donde antes se dedicaba primero a sembrar marihuana Yo estuve en el año 68 Allá ya se hablaba de marihuana Después la coca llegó y sacó la marihuana Y se dedicó la gente a la coca Y después la guerrilla cuidaba los cultivos Para que el ejército ni la policía los fumigaran Y entonces se generó un problema y una mala imagen del país Y hay que cambiarla Entonces, así como la coca reemplazó a la marihuana Ahora que Chiribiquete y La Lindosa reemplacen a la coca Y así nos vamos limpiando un poco la imagen mala Que tenemos de corruptos, violentos y narcotraficantes en el resto del mundo Entonces, estas cosas me hacen sentir muy bien Muy orgulloso de podérselas compartir Es como les digo, esto es un abre bocas Pero en septiembre vamos a hablar mucho del patrimonio cultural Porque, increíble, pero en Chía también hay patrimonio cultural rupestre Está en la vereda de Fusca Y en este librito que se llama Arte Rupestre en Cundinamarca Encontré que la Piedra del Indio está catalogada En esta parte de Sabana Centro Y entonces habla de Chía Piedra del Indio Localización Se localiza a 6 kilómetros de Chía En la vereda Fusca En la hacienda del mismo nombre A una altura de 2.680 metros Temperatura 12 grados Topografía Se localiza en la ladera occidental De los cerros orientales de Chía Naturalmente Coordenadas geográficas 4 grados 47 minutos 4.49 segundos Latitud Norte Y 74.02.278 Longitud Oeste Las pictografías se localizan sobre la superficie vertical De una gran piedra arenisca Los dibujos están orientados hacia el noreste Nordeste, Norte y Noroeste Por el hecho de encontrarse muy cerca de la planta de Fusca Las continuas explosiones de dinamita Y el ruido de la maquinaria Han producido desprendimientos de la roca O sea, no se hizo una delimitación Donde no sufriera los efectos de esas explosiones con dinamita Para recuperar piedra Y de pronto El obrero El hombre que maneja el tractor La retroexcavadora No sabe De la historia Y de la prehistoria De la piedra del indio Y la utiliza como material de construcción Por eso hay que demarcarla Hay que ponerle una placa Pero como ningún administrador Le ha dado Por meterle la mano Al patrimonio cultural en Chía Desde 2015 Acuerdo 86 Se creó el Consejo Municipal de Patrimonio Cultural Y no ha sido convocado en estos nueve años la primera vez Ahí demuestran los administradores que ese tema no me interesa Yo no voy a gastar plata El presupuesto en una plaquita Para designar por ejemplo La fuente de agua que aparece en el Parque Ospina Que fue colocada en 1910 Con motivo del primer centenario Y de la independencia O sea Tiene 113 años Tiene un valor patrimonial cultural monumental Y tiene un valor histórico fundamental para nosotros Pero eso no les importa No les interesa Son ocho imágenes de las indígenas Ahí de mujer Luna, mujer y Y la octava está por allá tirada Descuidada Frente al negocio de la panadería Pampayá Entonces no les interesa el patrimonio cultural A los administradores de Chía Y descuidan Hasta ahora pintaron a Bolívar de cura de vainas Pero no pisaron nunca la bandera de Colombia El 7 de agosto por ejemplo Ni nada Absolutamente no hubo ningún evento El 20 de julio Una cantidad de carros clásicos Antiguos Muy bonitos Muy bien hecho el desfile Pero que son de una marca extranjera Nada que ver con la fiesta nacional Ni el nacionalismo Por eso el patrimonio cultural hay que cuidarlo Así como se cuida Chiribiquete Nosotros deberíamos tener la piedra del indio Dispuesta como un destino turístico cultural de Fusca Además de la casona de Fusca Donde nació Donde se quedó Pernocto varias veces Simón Bolívar Pero esas cosas hay que investigarlas Hay que averiguarlas La gente gana concursos Estímulos sin saber De qué están hablando Porque no tienen los libros Porque no van a la biblioteca Entonces no conocen Qué es patrimonio cultural Ni cómo se declara un bien de interés cultural Pero si leyeran la ley 1185 Si encontrarían todo el proceso Para declarar un bien como de interés cultural Declaratoria de BIC Bien de interés cultural Razones de la solicitud El solicitante deberá exponer de manera general Las razones de su solicitud Instancia competente Ante la que se formula la solicitud La solicitud deberá formularse Ante la dirección de patrimonio Del Ministerio de Cultura Y aquí se le ocurre a un senador Declarar el carril paisa Como bien de interés cultural Y lo declaran A otros se le ocurrió El sombrero vuelteado Lo declararon patrimonio cultural Pero no siguen el conducto regular Ni las formalidades de la ley Entonces por eso hay que leer Hay que leer Hay que investigar Y hay que hacer un trabajo bien hecho La diosa Chía no debe llamarse la diosa Chía Sino el monumento a la raza Y es representativa del mito De creación muisca Que dice que por orden de Chiminigagua El señor de la luz Y creador del universo Emergieron de la laguna de Iguaque Cerca de Villa de Leiva Bachoe y Subunzúa Y él aparentaba una edad de 4 o 5 años Ella esperó que tuvieran edad de merecer Mayoría de edad Y copularon para tener partos posteriores De 5, 6, 7 hijos Y una vez cumplida su labor De poblar el mundo muisca Regresaron a Iguaque Se convirtieron en dos grandes serpientes Y desaparecieron para siempre Y con base en esa leyenda Los escultores Sánchez Jiménez y Neira Esculpieron esa maravilla En el parque de Santander Ahí la han maltratado La han querido subir y bajar 60 millones Les dio Culpatria Para que hicieran ese trabajo Contrataron a una persona Que no sabía de eso Le rompieron un dedo Al indígena Que tiene la mata de maíz Bueno, en fin No ha adquirido nunca El patrimonio cultural de Chía Y eso nos da identidad Nos muestra Y nunca turismo Se ha preocupado por eso Porque dice No, esa vaina es de cultura Nosotros vamos turismo Porque el turismo Está entendido como la rumba La gastronomía Y la danza El baile Y el ron Y eso no es patrimonio cultural Patrimonio cultural El que va a visitar Una persona que Tiene idea De que va a tener Más o menos La prehistoria Y la historia Del pueblo que visita Y entonces Uno se viene contento Y satisfecho De esos sitios Para que Podamos difundirlo Pero si lo primero Que hacemos Es tergiversarlo En Sogamoso Hicieron el El templo del sol Porque a un antropólogo De la universidad nacional Se le ocurrió Rescatar eso Pero aquí deberíamos Por lo menos Intentar a tener Un Un sitio De De peregrinación Que sea A la diosa luna Y hacerlo Para que tengamos Por lo menos Otro motivo Para estar orgullosos De Chía La ciudad de la luna Es todo por hoy Nos vemos Para seguir hablando De patrimonio cultural Ya en forma Más local Vamos a ampliar Lo del tesoro Quimbaya De lo de Chiribiquete Pero vamos a dedicarnos También aquí Y descubrir Y descubrir muchas cosas Que hay sobre patrimonio Cultural No solamente Arquitectónico Monumental Sino también En inmaterial En el resguardo Tenemos una lengua Muisca Hay que preservarla Hay que apoyarnos En la colección De audios De las distintas lenguas Que hay en Colombia En el Instituto Caricuervo De la sede Yerbabuena Ahora que está Don Medófilo Medina Un historiador Que de él Si se interesa Por esos temas Es todo por hoy Muchas gracias Y esperen Más noticias De patrimonio En septiembre Yerbabuena Pe surely Yerumps Fuente De accepted Un Lo 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 Gracias por ver el video.